Gloria, para casa en el aire, para una cumbre cerca, gloria, calidad y ofrenda, gloria, para una semibota, gloria, que sin querer te nombra, gloria, y escribiré mi historia, gloria, con la palabra gloria, gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, se llama gloria, y todos con las manitas arriba decimos, para chururuchu, para chururuchu, para chururuchu, para chururuchu, para chururuchu, ¡Qué coro! Si pudiera mirar todo lo que fui, si pudiera adorar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría volver a reír. Si pudiera mirar las manos, no sé, si pudiera devolver las vidas, no dudaría, no dudaría volver a reír. Esas manitas aquí arriba, todos juntos. Ahora vosotros, oídos, eh. No dudaré ninguna alegría, sin querer restear la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Arriba! Para chururuchú, para chururuchú, para chururuchú, para chururuchú, para chururuchú, para chururuchú. A ver ese gorito como me acompaña. Ahí está, ahí está. Está viendo pasar el tiempo aquí. La calle de esta lámina. Un tránsito perdido, a mi abuelo que quiero, quiero chorrar. Chichetas en el suelo, romeros y surgentes, poderlos contrapientes. Poenas y colados, aires de libertad. ¡Dímelo! Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta del calabón. ¡Arriba ese culo! ¡Chururuchú! ¡Muchísimas gracias! Ha sido un placer como siempre. ¡Hasta la próxima, chicos!